¿Usted cree que esta campaña puede ser el fin de Alvise Pérez? Pues no lo sé. El fin de Alvise Pérez no, porque yo voy a seguir existiendo, tengo solo 34 años. No, como políticamente hablando. Ahora le digo, estadísticamente hablando, me quedan muchos años de vida. Políticamente hablando, pues depende de lo que valoren los españoles. Si los españoles quieren que haya una panda de mentecatos, que sigan mintiéndole mientras se gastan cientos de millones de euros en casas en República Dominicana, en putas y en cocaína, pero es que yo no me voy a comparar con ellos porque somos algo completamente diferente. Estamos diciendo que yo estoy ahora mismo abriendo todos los telediarios de este país por una factura de autónomos sin IVA. O sea, para no perder la perspectiva. Por una factura de autónomos sin IVA, don Rojo. Es que esta gente está usando una bomba de humo mientras se están llevando cientos de millones de euros. De los casos, muchos de ellos los que hemos ayudado a investigar. El caso del Tito Berni, el caso del Sir Rodríguez, el caso de las maletas del señor Avalo. Por ejemplo, para usted hubiera sido más fácil no declarar como ancho Pedro Sánchez. Para mí hubiera sido muchísimo más fácil no declarar como presidente del gobierno, que está por cierto, y recordemos, imputado su mujer, su hermano. No decir que sí, que he recibido una factura de 100.000 euros y no la he declarado, que me pongan la sanción que me corresponda, hubiera sido más fácil no que me haga declaraciones, que se demuestre. Pero vamos, yo podría haber dicho lo que hizo Monedero, que Monedero cobró 420.000 euros. 500.000, sí. ¿Se acuerdan? De un informe que al final no existía. Lo mío existe porque ha sido delante de 3.500 personas. Nadie puede negar que hice el trabajo porque había 3.500 testigos, entre ellos amigos míos y familia. Lo que ocurre es que este tío, que es un estafador, esté inventándose un delito de financiación ilegal. Todo medio que haya firmado eso se va a llevar a una querella. Pero digo lo más, yo no vengo aquí a mirar y a mentir a nadie. ¿Esa factura, ese trabajo lo cobré sin pagar el IVA? Sí, me ha culpa. Soy culpable, es que no necesito esperar a un juez. Soy culpable de haber recibido ese dinero sin pagar los correspondientes impuestos que tendré que pagar ahora en octubre, que es cuando toca. Bien, creo que somos muchísimos los autónomos que alguna vez en nuestra vida hemos tenido que hacer eso porque lo necesitábamos o porque el Estado no te da otra opción para seguir adelante. ¿Cuántísimos autónomos en este país han tenido que cobrar muchos trabajos por voluntad propia o no? Porque el Estado les somete a una presión fiscal que eres incapaz de llegar a fin de mes. Bien, y a mí me están criminalizando por eso. Estamos hablando de un país en donde están los José Bono gastando 600 millones de euros de todos los españoles en países fiscales, en donde está un hombre que se llama Puyol que nos robó a todos los españoles 3.000 millones de euros y se va a morir de viejo en su casa. Estamos viendo que esto es una absoluta locura en donde los que intentamos cambiar el sistema se nos criminaliza por una factura sin IVA como autónomos y a estos criminales mercenarios les están aopando como si fueran los héroes. Y los vemos todos los días en radio, prensa y televisión.